Te voy a dar una noticia, algo que Dios ha hecho para nosotros y quiero que permanezcas en ese Espíritu, que el Espíritu pueda transmitirte al Espíritu todo lo que quiere hablar, amén. Porque ayer de madrugada el Espíritu Santo nos habló que teníamos que levantar un ayuno como congregación, pero en verdad Él nos viene hablando que no quiere pusilánimes, que no quiere gente sin determinación. Dios no va a ir a la guerra con un pusilánime, pues entonces sabría Dios que ya la guerra está perdida. Entonces Él quiere gente de guerra. Y nos habló y nos fue muy específico y continuó hablándonos detalles puntuales, concretos, con señales tremendas, con cosas tremendas que como iglesia nos teníamos que meter en un ayuno y que la extensión iba a ser de Dios mismo para todo aquel que quiera. Y voy a explicar por qué. Porque el Espíritu Santo nos dijo, nadie va al médico si no se cree enfermo. Entonces de nada sirve decirle a una persona, vayamos a un ayuno si no quiere o no tiene la necesidad, no se ve en ese papel, porque lo único que puede hacer es estorbar. Entonces este ayuno está extendido de parte de Dios para su iglesia, para toda su iglesia que reconoce estas cosas. Uno, no todos tenemos una relación con Dios como deberíamos. Mucha de la relación que tenemos con el Espíritu Santo está muy distorsionada, muy dañada por la religión. Muchos con el Padre no saben ni relacionarse a cuenta de que la paternidad en la Tierra no fue muy buena. Tenemos un eslabón, nos dijo, ¿verdad? Veíamos la cadena roto. Roto. Teníamos que estar unidos al Padre, pero teníamos roto el eslabón. Otra de las cosas que nos dijo como punto número dos fue el Leviatán. Es el espíritu más fuerte que está operando sobre la iglesia. El orgullo no les deja avanzar, pero hace que ellos puedan adherirse a personas para retroceder. Tercero, nos dijo, rompimiento. Dios quiere traer un rompimiento sobre toda situación que está en tu vida que requiere de un arma más allá que una oración. Dios es todopoderoso, pero Dios usa su iglesia con todo poder. Entonces, como una vez nos ministró que no se puede ir contra un ladrón o tendría... No, tendría muy poco sentido ir contra un tanque de guerra con una navaja en la mano, porque el tanque te iba a aplastar. Y también tendría muy poco sentido ir contra un ladrón que tiene una navaja a aplastarle con un tanque de guerra. No hay proporción. Entonces, hay cosas que en el mundo espiritual están atando tu vida fuertemente porque son generacionales, porque vienen de ancestros, muchos porque todavía la iniquidad la tienen fluyendo en su ser espiritual. Y todo esto solo se quiebra con ayuno. ¿Te explico por qué? Porque se podría quebrar con una sola oración. Con una, ¿me estás escuchando? Con una oración tú quiebras una maldición ancestral. Pero ¿sabes por qué a veces requiere de ayuno? Porque el espíritu que opera en ti es la incredulidad. Y la incredulidad no te permite quebrar la maldición con una sola oración. Entonces, tienes que aplicar el ayuno para sacar la incredulidad de ti y poder adquirir esa ruptura de esa maldición. ¿Lo has entendido bien la enseñanza? Amén. Amén. También, cuando una iniquidad o algo que se ha venido repitiendo por generaciones, una persona lo ha hecho parte de su vida, un hábito, aunque Dios, como ha dicho la pastora, una oración, tú puedes romper esa maldición, el hábito con el ayuno se quiebra. ¿Me explico? Tú puedes romper en el mundo espiritual, rompes el poder de esa maldición, pero el hábito con el ayuno se rompe, se quiebra. ¿Amén? Y este ayuno está enfocado para personas porque el ayuno no es un juego, el ayuno es guerra espiritual. El ayuno no es para adelgazar, el ayuno es para enfrentar, para pegarte al Señor, para romper ataduras, para quebrantar yugos, para que tú seas alguien, un soldado, un general, alguien que se levanta como un hijo de Dios para quebrantar toda atadura. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Escuchadme. Dios, es un Dios que es justo. Y Dios a nosotros, porque viene gente y dice, pastor, ¿por qué me pasa esto? Pastor, ¿por qué me pasa aquello? Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pero, escúchame, Dios nos ha dejado armas para que nosotros las usemos. Y muchas veces vamos delante de Dios y Dios te dice, ¿y qué haces con lo que yo te dejé? ¿Por qué no usas? Tú has visto, tú imagínate un policía que va a un atraco a un banco y llega el atraco al banco y el policía está ahí, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Hijo, ¿qué vas a hacer? ¡Saca la pistola! Que para eso has sido entrenado. Y para eso tienes autoridad que te ha sido dada por el Estado. Pero el cristiano va a enfrentarse y sale apaleado cuando tendría que salir en victoria. ¿Por qué? No porque el demonio pueda más, sino que la ignorancia del cristiano, por eso el pueblo perece por falta de conocimiento, sale apaleado cuando debería de vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Entonces, otra de las cosas que tenemos como confirmación de que esto se va a dar es que Dios me dio una visión y en esa visión había una prisión y estabais dentro de la prisión, porque muchos es en el área financiera que tenéis como, falta un rompimiento, algo está sucediendo, porque diezmáis, ofrendáis, ¿y qué sucede ahí que no se quiebra? Otros, en el ámbito familiar. ¿Cómo que hay personas que no se casan si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Cómo? Hay como, falta un rompimiento. Otras personas en el matrimonio están sufriendo cosas que Dios no estableció, pero tal vez incluso vienen de parejas anteriores, de relaciones anteriores, y se han adherido ahí como iniquidad. Y falta un rompimiento. Y en los hijos, estos hijos que reclamamos en el nombre de Jesús, que vengan a los pies de Cristo, es que a veces están pagando consecuencias de terceras y cuartas generaciones, porque mi abuelo lo hizo y mi bisabuelo lo hizo, y a mi hijo le cayó la gorda. Entonces nosotros, como padres, tenemos que sacar las armas y pelear. Entonces, pensando en todo esto, yo vi una visión. Y yo en la visión sé que había una persona que representaba a la iglesia, diciéndome, ayúdame, ayúdame. Y yo metí la mano en la reja y pensé, algo no funciona. Siempre el equipo de liberación que estamos ahí, sabemos que cuando llegamos a la puerta, lo difícil es encontrar la cárcel. Pero cuando ya llegamos a la puerta, Jesús es la llave. Y con la simple presencia de la luz, las verjas caen. Y nosotros en el nombre de Jesús rescatamos el alma. Pero esta vez no sucedía así. Y yo estaba intentando concentrarme y decirme, Jesús está conmigo, ¿cómo que esta verja no cae? Y en ese momento se empezó a escribir así. 21 días. Y entendí, es el ayuno. Dios mismo me está diciendo, esta puerta, Ana, no se abre de otra manera que no sea 21 días. Por eso sabemos que es el ayuno de Daniel. Porque también teníamos confusión, no sabíamos si era agua, solo agua. No sabíamos cómo hacer, pero Dios es perfecto, ¿amén? Tú obedece y yo iré y los libraré. ¿Amén? Así que gloria a Jesús, que se está ocupando de nuestro caso, ¿amén? De la economía, de la familia, de los trabajos, de los hijos, del matrimonio. Se está ocupando de todo. Pero también quiero que vayáis bien equipados para que el enemigo no os engañe. Hay que comer y comer bien y comer sano. Necesito que me digáis las personas que van a ser parte de esto porque vamos a estar orando, intercediendo. Vamos a estar cubriendo en oración toda la iglesia. Y no hay poder sobre el poder de Jesús, ni nombre sobre su nombre. Cuando nosotros estamos unidos, ¿amén? Pero aquí los hijos van a regresar, la economía va a sobreabundar, los matrimonios van a estar apasionados, las casas llenas de luz, las mujeres, los hombres. Ya no hay soltería, va a haber bodas, va a haber hijos, va a haber vientres que van a dar a luz. Porque Dios vendrá y nos librará. ¡Amen! ¡Dale vos en el huvilo! ¡Halleluya! ¡Halleluya! ¡Halleluya!